Director de Diestro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, tenemos que felicitaros, habéis encontrado un nombre que parece bastante acertado para esta serie agiográfica de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo, y además parece una serie de ciencia ficción, porque nos resulta raro, nos resulta muy difícil cómo pueden mostrar el lado más humano de alguien como Sánchez, la verdad. Esperemos no ver aparecer por ahí a Obi-Wan Kenobi y a toda esta gente, porque ya es lo que nos faltaba. Bueno, ¿y qué te parece que con la que está cayendo al presidente del gobierno, antes de preocuparse por las preocupaciones y problemas de los españoles, se le ocurra hacerse una serie de televisión a mayor gloria de autopropaganda y autobombo? Bueno, pues como se le ha acabado el confinamiento, el estado de alarma y sus alopresidentes semanales, pues yo creo que echaba de menos salir en la tele. A lo mejor, como decimos en ese mismo artículo, le apetece ser una especie de Rocío Carrasco o algo parecido. Y bueno, en su afán de protagonismo innato, además de otras tantas virtudes como tiene este señor, pues ahora quiere que le veamos todos su vida íntima. Bueno, a ver qué nos muestra. Como decimos, al parecer, Pedro Sánchez está más preocupado por maquillar su propia imagen que por los problemas de los españoles. Pero claro, él dice que no es responsable de la mala situación que vivimos en España, como la factura de la luz, los altos precios, la inflación. Y dice que todo es culpa de Putin. Así lo dice. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Es la verdad, señorías, dice Javier. Y justamente eso de decir la verdad no es lo que mejor se le da, ¿no, a Sánchez? No, no, al final probablemente va a ser culpa de mi madre que hayan subido los precios, porque de este hombre se puede esperar cualquier cosa. Lo de Putin, lo de decir que la subida de precios es por culpa de Putin, ya es la enésima tomadura de pelo de un presidente que ya no es que esté gobernando mal, que nos esté llevando... Es que nos toma por idiotas, directamente. O sea, que haya dicho eso en sede parlamentaria es tomar a todos los españoles por idiotas. Y, oye, ya que nos estafe y nos tome el pelo a la vez, pues ya resulta, y nos ofenda, resulta ya bastante fuerte, la verdad. Uno de los problemas que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto es la excesiva dependencia energética que Europa tiene de Rusia. Mientras Washington y Londres cortan la compra de gas y petróleo a Moscú, lo que Josep Borrell propone a los europeos es que pongamos menos la calefacción. Así nos lo decía. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Y añadía que era responsabilidad de los propios ciudadanos. Javier, ¿hasta qué punto está Borrell sacudiéndose la responsabilidad de los políticos y trasladándose a los propios ciudadanos? Bueno, escuchando a Borrell, escuchando a Sánchez, lo primero que nos preguntamos es qué clase de agua tomarán en Ferraz, porque debe estar contaminada. Deberían analizarla porque esto ya no es normal. Que un señor que gane... Hay un tuit que se ha hecho viral ayer en el que nos muestra el sueldo de Borrell, que creo que era de 300 y pico mil euros al año, una cosa así. Que este señor nos cuente que la solución para nuestros problemas energéticos sea consumir menos. Estamos hablando... Dudo mucho que en las casas de los españoles, tal y como están las cosas ahora, la gente despilfarre ni gas, ni electricidad, ni gasolina. Lo dudo muchísimo. Y es lo mismo que te he dicho antes con Sánchez. Resulta hasta ofensivo. Que los que en teoría tendrían que solucionar este tipo de problemas y hacerse los más leves, no solo a los españoles, sino a los europeos, nos digan estas cosas, resulta ofensivo. Estamos pagando a auténticos indigentes mentales su sueldo y sueldazos, además, como el de Borrell. Bueno, afortunadamente pronto tendremos una serie. El presimiente, en la que podremos ver ese lado más humano del Palacio de la Moncloa. Y estamos esperando a leer la crítica que hagáis al respecto en el diestro. Don Javier Villacorta, director de Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Hasta luego, buenas noches. Don Frank Trejo, ¿por dónde quiere arrancar?